No sé como de qué se sorprenden, si todos saben que ese productor se le ve lo joto de aquí. Luego de que todos los programas de espectáculos expusieron el video donde se puede ver cariñoso al productor de Esto es Guerra y Elías Montalvo, el ex salió a pronunciarse. Y así de, ah, tú eres al que le pusieron los cuernos, tú eres al que cambiaron por Peter Languila. Luis Guzmán confesó que convivía con Elías Montalvo en México, pero que lo abandonó por irse con el productor del reality. El mexicano no dudó en aclarar que no busca fama y le mandó unas tremendas indirectas a Peter Fajardo. Obviamente, como todos dicen, pues sí, fue en un momento donde me enteré de todo eso. Y pues sí estaba con coraje, estaba ardido, estaba dolido y por eso lo saqué. Después de eso ya yo hablé con mi ex y supuestamente había quedado todo bien. Además, salieron imágenes de cuando tenían una relación en México que se han hecho viral en TikTok. Pero cuando se infectó de COVID, pues yo le hablé y pues para ver cómo estaba. Cuando fue lo del accidente del programa, también yo le hablé todo y nada. A lo mejor sí soy el cornudo mexicano, pero no soy el ardido ni la mala persona que todos están diciendo. Luis calificó de Peter Languil al productor. Al parecer, aún seguiría dolido por lo que sucedió con su ex amor. Ya no hay nada que sacar, o sea, no sé como de qué se sorprenden. Si todos saben que ese productor se le ve lo joto de aquí a Perú. Incluso una fan le preguntó si pensaba ser guerrero, ya que es fanático del gym. ¿Será un nuevo guerrero? Preguntó la seguidora. No, yo sí estudié, respondió Luis. O sea, no es cierto, no es como de que yo me quiera ser famoso. Si me quisiera ser famoso, pues me haría famoso en mi país, ¿no? Al parecer, no sería el nuevo jale de su ex guerra. ¡Hola, mi hija! ¡Mira! Elías Montalvo ha negado todo tipo de romance con Peter Fajardo, porque según él no existen pruebas. Sin embargo, los videos filtrados demuestran la gran cercanía con el productor. Pro, por YouTube.